Los demócratas seguiremos luchando por nuestra impugnación ante el reglamento del Tribunal Supremo Electoral que limita el derecho ciudadano para impugnar candidaturas que son inconstitucionales, que son ilegítimas. Ayer estuvimos durante más de 10 horas esperando que se nos permita ingresar a esa sala plena que según la ley debe ser realizada de forma pública para presenciar el debate entre los vocales del Tribunal Supremo Electoral sobre esta impugnación y para reclamar el derecho ciudadano de que cualquier persona pueda impugnar ante el Tribunal Supremo Electoral las candidaturas que considere contrarias a la ley o contrarias a la Constitución. Lamentamos la falta de transparencia del Tribunal Supremo Electoral. Ellos anunciaron que ayer a las 9 de la mañana se iniciaría la sala plena para tratar este tema y no entendemos por qué. No solo la sala plena no fue pública sino que se nos negó incluso la entrega de la convocatoria para poder verificar si habían dictaminado que la misma fuera reservada. Claramente esto es una mala noticia con relación al Tribunal Supremo Electoral que no trata los temas fundamentales, que no da la garantía a los ciudadanos de que realmente hay un Tribunal Supremo Electoral que va a defender la Constitución y la ley y que va a defender los derechos ciudadanos para que realmente en Bolivia contemos con una democracia plena y no con una democracia sometida al interés del partido de gobierno.